bienvenidos a un nuevo vídeo de los amigos de la selección vamos a sacar ya cómo voy a sacar al ganador del concurso de dibujo adentro de esas cinco personas que participaron voy a explicar un poquito las cosas y demás antes que nada el directo donde se va a aparecer el ganador del concurso de dibujo es el 30 el día 30 de julio vamos a escoger al ganador de el concurso de dibujo simplemente mencionar que el premio es de 10 millones de camas porque sólo participaron cinco personas era lo que tenía contemplado sinceramente no esperaba que participara muchas más gente el premio no era tantas en camas y tampoco era la comunidad no era no era tan granito pero por cinco personas creo que son muchísimas para haber organizado esta pieza a tan pequeña escala en también antes de mencionar cómo vamos a estar o cómo se va a sacar al primer al primer lugar es mencionar de nuevo la imagen que he visto de mónica hace mucho tiempo que me encanta en la que se pueden estar viendo en pantalla en estos momentos es brutal y es una imagen antigua que digo que utilizar bastante como vamos a sacar al primer lugar a quien gana esos 10 millones de camas creo que en toda una suma junta es lo más de camas que sorteado regalado o dado entre comillas voy a escoger a tres de las personas que considero más cercanas en todo lo que respecta a waku en mi persona que son es más duro y el tío monia el van a ellos van a ver las cinco imágenes y me van a dar sus tres lugares aquí en el primero el segundo y el tercero cada una de estas personas van a poder dar cinco puntos para el primer lugar tres puntos para el segundo lugar y un punto para su tercer lugar ok ellos me van los vamos a las imágenes y me van a decir ya con eso voy a anexando una tabla de puntajes a ver quién vaya ganando más puntos luego si van a mi página de facebook que está abajo en la descripción van a ver las imágenes que voy a mostrar a continuación ya publicadas ustedes van a poder también darle un poquito de ese apoyo a las imágenes a las personas a los participantes que voy a hacer voy a publicar estos dos días 28 29 y el lo que nos dure del 30 voy a publicar las imágenes y la que tenga más me gustas o más reacciones en general va a ser la imagen que ustedes hayan escogido la segunda parte que tenga más reacciones va a ser la de segundo lugar y el tercer lugar ustedes van a son la mayor parte por lo que hago todo lo de wak por lo que ha estado todo el contenido y se me ocurrió la idea de hacerlos un poquito meternos un poquito en la parte del concurso de dibujo porque la verdad me gustaría esto de hacer que la comunidad trabaje un poquito más más de trabajo y participó un poquito más y está al tanto de ello así que si quieren darle su voto favorito vayan a darle me gusta a la imagen que lo van a encontrar publicadas en mi facebook cuántos puntos van a poder otorgar ustedes ustedes van a poder otorgarle a su primer lugar 10 puntos a su segundo lugar 7 puntos y a su tercer lugar 4 puntos ok y así van a van a poder dar estos puntos a la imagen que más reacciones haya tenido al primero segundo y tercer lugar y obviamente como las imágenes el concurso de dibujo es organizado por un servidor yo voy a ser el último persona que decida quien para mí es el primero segundo y tercer lugar eso lo voy a decidir en directo en directo del 30 para sacar al ganador por mi parte yo le voy a dar 15 puntos al primer lugar 10 puntos al segundo lugar y 3 y 5 puntos a mi tercer lugar se hace la sumatoria de puntos y la imagen ganadora en la que se lleva los 10 millones de camps ok así es como vamos a sacar al ganador así que los espero en el directo del 30 de julio ya saben como siempre a las 3 de la tarde hora de méxico para pues que saquemos al ganador a todos los participantes del concurso que también estén pendientes porque recuerden que sólo el primer lugar se va a llevar 10 millones de camas pero el resto de los participantes se van a llevar un kit completo de emotes musicales que sé que no es la gran cosa pero pues para agradecer mucho el tiempo y la dedicación que le dieron a los dibujos también andrés esto es por acá creo que no lo incluí pero ahorita lo debo de incluir debe ya ponerse en pantalla el logo el nuevo logo que voy a hacer utilizar el canal la verdad es brutal me encantó me enamoré de él y si con la ayuda de kevin esto de pues también me interesaría darte una colección de emotes musicales porque la verdad es uno de voluntad no participando por los 10 millones de camas y es de este nuevo logo que la verdad me gusta mucho como pueden ver en la en la imagen anterior estaba el viejo logo pero pues este va a ser el nuevo que voy a estar utilizando y la verdad es que es brutal bueno cuestiones vamos a empezar a ver los dibujos ya voy a hablar un poquito de ellos de las personas que los hicieron y también de algunos detallitos por allá que me fueron comentando y demás el primero de ellos el primero de ellos es el dibujo de kevin alex jn no le pregunto su nombre real es así como lo conozco más que nada y en el cosa como shellani este es el dibujo de kevin el detalle de que el dibujo se vea de esta manera es que él lo hizo directamente para que sea un banner de youtube es el único que está puesto como si fuera banner de youtube porque tiene ciertas dimensiones una disculpa porque se vea pixeleado si es que se ve pero estoy tratando de hacerle un pequeño zoom a la imagen para que puedan apreciar los detalles como digo muy posiblemente hasta sea el banner que utilice porque esto de es el único que es banner como tal igual hay otro que sólo aparece bn capullol en letras y los dibujos no se ven podría utilizarlo pero no estoy muy así acorde ya los cheque ya los probé y pues este es el que más se acerca a lo que vendría siendo las dimensiones del banner de youtube pero recuerden que el banner es una cosa y el concurso de dibujos otra bueno como decía kevin hizo este dibujo y la verdad que se supone que estamos en un mercadillo de monta y me dijo que puso cosas emblemáticas en lo que vendría siendo el tablero como pueden ver allá un cocodrilo que yo estaba buscando la mítica nariz de payaso que siempre ha estado carísima el dopus marfil allá por ahí una runa de bracero y demás él me comentó varias de las situaciones que quería desenvolver en su dibujo y es que pupiter le está haciendo una broma a puyol y a diana perdón o él le está haciendo una broma a puyol y a diana en la cual él escondía las gafas para que diana las tenga que buscar para que no se ve muy bien de hecho diana las tiene en la mano y se pone una pose bastante sugestiva y hace que puyol se voltee para ver a diana en esa pose por ahí también está eso de la querida ana viendo toda la situación todo lo que está pasando y del otro lado están mister x y de kirche pues un poquito temeroso mister x de que kirche lo esté llamando con antelación la verdad que me gusta mucho como puso los dibujos y demás creo que el personaje que más me gusta sin duda alguna de los de acá es ana ana me encanta cómo está puesta y demás refleja completamente lo que es ana y no sé me encanta la situación es muy cómica igual pierce como dije que iba un poquito más suelta en cuanto a ropa y demás con la vemos con un poco menos de ropa no utilizando el uniforme que ya traemos ya saben apoyo traje padrino el logo y pues ven y capullo de este lado se cumple muchos de los requerimientos para hacer el banner y la verdad posiblemente ser que utilice y como dibujo me encanta la verdad que es un poquito difícil para mí escoger al ganador del dibujo pero la verdad está muy muy bien sin más vamos a pasar al siguiente dibujo que es de lorenzo y en el juego lo podemos contar como print en parín que es un dibujo que él hizo a mano y terminó escaneando en los las caras de los personajes para realizarlo también tiene el logo del canal con la escritura de bnk puyol y una pequeña firma en el fondo la verdad el propio dibujo como tal me gustan mucho las caras de los personajes creo que la más lograda son las de mister x y las de oel se ven muy bien los cabellos que cayeron bastante bien y pues podemos ver a puyol con el ojo de con el comprador padrino y demás con los colores de ojos bastante bien y el detalle que puede ser más reclamar cable que esto me dijo lorenzo que está como que era la primera vez utilizada ciertos programas de edición de imágenes para poder hacer esto y pues se le complicó bastante en algunos en algunos aspectos recortar lo de las imágenes todo pero la verdad yo creo que le quedó muy bien le quedó bastante bastante bien y me gustan mucho sobre todo lo que vendrían siendo la cara de mister x y la cara de hoy sin más vamos con la siguiente imagen que la siguiente imagen es la de luis carlos la del buen llamamos que es un pedazo de imagen está muy muy bien tiene el logo del canal dice bnk puyol desde luis carlos reyes y pues aquí podemos ver varias pasiones primero kirche con aquí sí ya con su ropa usual pero en modo asesino completamente es un puntazo de la diosa ocra en el fondo podemos ver que el sobal mister x está mamadísimo que dije que tenía un físico bastante marcado y todo podemos ver también a diana utilizando esto de ella tirando un orbe tirando gota por así la forma su frontal muy muy grande podemos también ver a ana y siendo pues ana en su en su punto fuerte y pues mister x puso a eeeh al igual que kevin puso a belga su forma de dragón como mencioné que lea que casi siempre está en su forma de dragón la verdad esta imagen igual me gusta un montón el traje de padrino ya podemos ver aquí prácticamente todo el chaleco la capa los colores se está utilizando y todo la verdad que está muy muy bien la imagen y me gusta muchísimo al fondo teniendo la diosa ocra y pues esta es otra de las imágenes que está participando el recuerdo de antemano que todas las imágenes van a estar publicadas en facebook y recuerden que ustedes les van a dar un puntaje escogiendo las con sus reacciones vamos con la imagen de oscar josué carrillo que lo podemos encontrar en juego como tártaros es una persona que ya ha hecho dibujos y me mostró de algunos de los trabajos de llamar y para el concurso eso esta imagen que es la otra que se podría utilizar como banner porque justamente el banner es lo que se ve es lo de bn capullol pero no se ve ninguno de los personajes lo cual es una pena y más que nada por eso no la quiero usar a otra cosa muy importante que hizo oscar que si pueden ver que el fondo antes de hablar de cada imagen si pueden ver el fondo de cada una de las imágenes está el logo con ciertos degradados de colores y ciertas capas de colores él me envió aparte de eso me envió todos estos logos por si quería utilizar en algún punto cada logo con ciertos colores distintivos del personaje de la raza como tal y la verdad que están muy muy bien pues sin nada podemos ver la posición de locra con su arco el set del padrino todo muy bien el peinado y todo que diana esa diana estoy completamente enamorado de esa diana está muy muy bien con el traje base que tiene lo que vendría siendo esto de el feca está excelente a ni aquí es está muy bien pero no es la ni que yo visualizo la que me gustaría ver si la veo dije que el cuerpo lo tenía pequeño y a lo mejor se entendió que era como una niña como tal pero no si se le ve los rasgos finos y todos de que recordamos que a mí es un trapito y todo pero igual es brutal el dibujo me encanta tiene sus partículas desde de hada como tal que está muy brutal o el que puede ser de la forma de dragón es como que una mezcla entre forma de dragón y no eso que todavía está transformando y todo y la verdad que está brutal me gusta muchísimo como se ve y sobre todo allá el jam ya morado y todo está muy 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 bien está muy logrado otras de la que me enamoró desde kirche es brutal si me imagino a kirche de este estilo y demás sobre todo con las dagas puestas a los lados por allí una jarra de bebida y demás es brutal creo que de este es el único de los ilustradores que tiene aparte otros trabajos está como un cuco creo que dice en la firma si no me equivoco así que esto de todos modos hablaré con él para posteriormente poner el link de su facebook si tiene para ver que vean el resto de sus trabajos que la verdad me han mostrado uno y la verdad me gustó muchísimo y pues no podemos hablar de mister x que también está mamadísimo y que tiene su allá su característica máscara de psychopath está la esquerdica de un lado tiene las cadenas que llega a utilizar en la rama de fuego aunque pues el mío es de aire agua pero de verdad de aquí me enamoré completamente de diana de puyol y de kirche están brutales los tres son los que más me gustan todos están muy bien hechos pero sin duda esto de estos tres son los que más remarcan para mí la verdad es que la tengo muy difícil en escoger a quien va a ser el primer lugar el segundo y el tercero pero bueno vamos con el último de los dibujos que es de sebastián salcedo de wal puri que así lo podemos encontrar en watch y es este que tenemos aquí ya hubo dos versiones sobre todo cambiando el fondo por lo del logo y demás pero la verdad que es cualquiera de los dos versiones que he utilizado me gustaron mucho este también me gusta más porque tiene el logo final y podemos ver a puyol así reposar parte o él me encanta como estaba el abuela así que es como lo visualiza en su forma humana así es como lo visualizo perfectamente si me quedo así con la esencia que tiene la verdad se ve muy tranquilo muy calmado muy de la naturaleza como tal es brutal por ahí diana y ana siendo mejores amigas disfrutando pasándola bien kirche está impresionante acá me encanta ese estilo de dibujo como se ve kirche el adorno de calavera en el peinado sabes es brutal y demás y mister x con ese aire de 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 locura no sé de me encanta igual esa máscara de psychopath queda excelente junto con el peinado que tiene así completamente revuelto y demás es como si se quitara la cinta que tiene el pelo el personaje dentro del juego y todo el pelo completamente esto de suelto revolución no sabes es brutal me gusta también muchísimo esta imagen y pues también es la última de las imágenes que esté participando les recuerdo que estas imágenes van a estar en el facebook va a ser una difícil decisión para utilizar lo que vendría siendo el primer lugar de la imagen va a ser una muy muy dura decisión y pues entre ustedes amigos cercanos de wakfu y un servidor esperamos escoger este 30 de julio a el ganador de estos 10 millones de camas por este concurso de dibujos sin más gente de verdad muchísimas gracias a los cinco participantes no yo no tengo nada de cuestiones artísticas y demás no sé qué tanto lleva ser un dibujo como los que acabamos de ver no sé qué tanta dedicación y demás pero sé lo mucho que esto de puedes esforzarte para hacer cierto tipo de cosas y la verdad de verdad a los cinco muchísimas gracias se aprecia mucho y me hace muy feliz a él haber hecho esta dinámica y con haber contado con sus participaciones espero en un futuro sacar más dinámicas y demás y contar con la participación de más gente sé que tengo que ser un poquito más positivo con wakfu y tratar de mejorar un poquito y traer más comunidad les prometo que lo voy a intentar y de antemano muchísimas gracias a todos los que participaron no tengo nada más que decir que vayan al facebook vayan a votar por su imagen favorita y este 30 de julio vamos a ver quién es el ganador del concurso de y dibujo que organizó bnk apoyó sin más gente esto todo por este vídeo espero que le hayan disfrutado tanto de ver estas imágenes como su servidor y pues bueno y nos vemos en el próximo vídeo adiós